¡Galantía en el ritmo del requinto! ¡Ventura Producciones! ¡Siempre con los mejores! ¡Aquí está René Apalarota! ¡Él es Osito de la Vida! ¡Aquí está René Espinar! ¡Desde la linda tierra de Quincaya! ¡Con los cariñositos del sur! ¿Por qué te marchaste dejándome solo? ¿Dejando, sufriendo este mi corazón? ¡Acuélvete! ¡Regresa! ¡Cállate, espere! ¡Regresa! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Que sin ti ya moriré! ¡Vuelve, amor! ¡Regresa, corazón! ¡Que sin ti voy a morir! ¡Vuelve! ¡Primera vez que veo a un oso suplicando! ¡Amor! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Oye, René! ¡Te voy a presentar a mi prima la Chinchana! Mi corazón sufre, mis ojitos lloran, extraño tus besos, abrazos y caricias ¡Oye, René! ¡Cuidado,揆afe! ¡Marina xN! ¡Gresa! Vuelve Vuelve, vuelve cariñito Vuelve, vuelve amorcito Sin tu cariño yo moriré Sin tu presencia yo moriré Vuelve, vuelve cariñito Vuelve, vuelve amorcito Sin tu cariño yo moriré Sin tu presencia yo moriré Y aquí vengo yo Tu osito Con mucho cariño Para mí me da tierra espinal Cusco querido Una voz Que llega para conquistar corazones Porque tiene clase ¡Talento! Alex Hermano del agua Recordamos al maestro ¡Conde Chávez Ocaña! Gracias por el legado que nos dejó Que se escuche ese pequinto ¡Vamos, Albert Paz! ¡Ese teclado maestro Silvio Gispe vibra! Poniendo el ritmo, poniendo el sabor ¡Ahí va! ¡John Pacheco! Y en el bajo electrónico ¡El micrótulo! ¡Así, así! ¡Como dice! ¡Osito, osito, osito! T dau ¡Destina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha, ja, ja! Unos sonidos de futuro Turo 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 Tiempo